El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús cesó su ministerio público, como aquel al que seguían las muchedumbres, como aquel a quien todos intentaban tocar para ser sanados, se hizo el vacío a su alrededor. Y el punto más elevado de su entrega en manos de la muerte por nuestra salvación, coincide con la soledad de la cruz, que parece el fracaso total, incluida la ausencia o la indiferencia de Dios. A los pies del crucificado queda solo Juan, el discípulo que había reclinado la cabeza sobre el corazón de Jesús, y María, su madre, precisamente, por este momento de dolor en medio del aparente silencio de Dios mismo, el don extremo que hace Jesús de su madre al discípulo y a través de él a todos nosotros, resulta uno de los mayores tesoros de nuestra fe. Y esta maternidad de María, perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilación, al pie de la cruz. Con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan hasta que sean llevados a la patria feliz. Ciertamente, María es madre también de todos los vivientes. Hasta tal punto ha entrado en la fuerza misteriosa de un dolor engendrador, hasta tal punto fue partícipe de la muerte de Cristo, que equivale para nosotros a una nueva creación. Ahora bien, ¿cómo no captar que precisamente los que han sido llamados a adherirse a Cristo, a través del bautismo, se les asocia enteramente a su misterio de amor, y están envueltos totalmente por la fuerza materna de esta ayuda espiritual? María ejerce con nosotros su maternidad, su tiernísima ayuda. Ella, que erguida a los pies de la cruz, no cedió al desconcierto del alma, y se dejó penetrar interiormente por la espada pasión de su Hijo. Ella, que vivió en el corazón la muerte de Jesús, está aquí, ahora, para decirnos que Jesús continúa atrayendo a todos hacia Él desde la cruz, especialmente a nosotros, los consagrados a su misterio pascual. La actualidad de María en la vida de todo bautizado es esta presencia discreta y orante. Está hoy aquí para asimilarnos a su fe como aliento de esperanza, como fuego de caridad. Sí, ella es madre de nuestra esperanza y ayuda en toda posible prueba que nos presente la vida. Más aún, ella, que vivió la más alta maternidad humano divina, es capaz de hacernos partícipes de esta, para que en Cristo Jesús, participando con amor en su dolor, engendrador de vida, nosotros mismos nos volvamos engendradores. María nos asocia a su recibir y dar una vida absolutamente nueva, la del Cristo de las Bienaventuranzas, la única que hoy hace el mundo nuevo. Comentémonos en esta festividad de Nuestra Señora de los Dolores, a María, aquella que estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo, pidámosle por todas nuestras necesidades. Un feliz día para todos. Nuestra Señora de los Dolores,